En otras noticias, una de las zonas naturales más representativas de Cúcuta y visitada constantemente por turistas es Pozo Azul y próximamente podría convertirse en una zona protegida. Pues lamentablemente este balneario ha sido objeto de la mala acción del hombre quien lo ha venido destruyendo con la contaminación y el hurto del agua. La ampliación de esta noticia con Estefany Fallares. Adelante Estefany. Compañeros, buenas tardes. Pues bien, los impactos negativos ambientales que ha tenido esta importante área natural se debe tanto al sector minero como turístico y además a la deforestación que se ha generado en esta importante zona de la capital norte santandereana. La autoridad ambiental ha venido realizando importantes estudios para protegerlo. Desde el año 2013 se ha venido evidenciando que este importante balneario compartido entre el Carmen de Tonchala y San Cayetano necesita estrategias urgentes de protección. El proceso de Pozo Azul tiene sobre sí presiones de orden minero, tiene presiones de uso agropecuario, gente que quiere volver ganadería, lo que ya quedó en los ordenamientos territoriales como zonas de preservación. Entonces sobre ese escenario poco fácil, cierto, para hacer conservación, nosotros estamos proponiendo y hemos avanzado los estudios que demuestran que sí hay la posibilidad de generar un área de conservación que se llama un distrito de manejo integrado. El distrito de manejo integrado en el que trabaja Corponor consiste en permitir que tanto el área como las casi 200 especies de aves, mamíferos, anfibios y reptiles sean protegidos. Ojalá futuro, cierto, si hay cambios en la minería podamos llegar a una figura de mayor conservación como podría ser una reserva forestal protectora y por qué no un parque natural regional en el futuro. El distrito de manejo integrado se ejecutaría en mutuo acuerdo con el sector económico a fin de que por lo menos 5.000 hectáreas sean protegidas y 500 puedan ser de uso turístico. Se estima que para el mes de diciembre ya pueda ser definido este distrito de manejo integrado de Pozo Azul. Es la información hasta el momento con la cámara de John Higuera, Stephanie Payares para Oriente Noticias.